Toda la gente nos pagan un poquito más, toda la gente. Pero ustedes ponen la mínima. Tienes que, la mínima son 40, pero, pero, ¿cómo va a ser 40 si vienes desde San Pedro? Se marca ahí el recorrido, se marca ahí el kilometraje. Sí, pero ya te dije que es de 2012, ya te dije, ¿no entiendes tú? Sí, sí entiendo, señora, sí, sí entiendo. Pues por eso te digo, son 50. Me marca ahí, eran 38 pesos, si quieres que le pague 50. Casi 39 era. Eran 38. Bueno, son 10 pesos más, vienes desde San Pedro, desde allá. Independientemente de donde venga, yo le tengo que pagar lo que marca ahí. Mira, lárgate a la chingada, ya bájate, bájate por favor ya. Gracias, gracias, qué amable. Pinche pendeja, no hubieras venido en taxi, vente en pinche camión y te cobran 12 pesos. Pues sí. ¿Para qué te venías en taxi? Sí, tanto que pasan camiones ahí, pasan a pecera de San Pedro. Por la rapidez nada más. La pecera de San Pedro te hubieras venido en camión. Pues sí, queda de experiencia, que Dios le bendiga. Qué babosa, qué deba, ¿eh? Ciérrale, por favor. ¿Con eso que me está hablando? Pues sí, porque merece, ¿qué te puedo decir? ¿Merezco que me hable, sí, porque no le quise regalar 12 pesos? No me está regalando, no me está, yo te estoy dando mi carrera, te estoy regalando mi trabajo. No me está regalando nada. Bueno, ciérrale ya, por favor, no te quiero escuchar. Ok. ¿Eh? Idiota, ya, para la otra que va a... Gracias, sí, gracias, sí, gracias, sí, gracias.